Estamos desde el estadio BBVA, primera jornada contra Puebla, coctel futbolero. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo te llamas? Wilfredo Alemán. Tengo varias preguntitas que hacerte, Wilfredo Alemán. ¿Viniste al de San Luis? Al de San Luis no, al de San Luis no vine yo nada trabajando. Bueno, ¿qué sensación te dejó esa noche que yo la estaba viendo también por televisión y que nos metieron el gol y se acabaron las esperanzas? ¿Qué piensas de eso? Pues que Monterrey tiene mejor equipo y pues quedó a deberle más a la oficina. ¿Qué expectativas tienes que no pase lo mismo cuando estemos en...? Porque evidentemente vamos a calificar, yo creo que eso, no quiero ser muy presumido, pero yo creo que sí califican, pero ¿cómo lo hacemos en estos partidos? Pues ahí todo depende de los jugadores y del técnico, ¿verdad? Cómo los alinee y... ¿Ya sabes quiénes son los jugadores? Sí. ¿Y crees que nos va a ir bien o no? Pues bueno, con ese refuerzo que viene de allá de Estados Unidos, creo que es buen goleador. Algo importante de la gente de aquí, de Rayao, usted ya te voy a decir, oye, ¿por qué a Berterame no le dejan este lugar de centro delantero? Pues ya es decisión del técnico, yo digo que bueno. ¿Te gustaría a ti? Y me gustaría a él. Y Aguirre, pues también era bueno y no lo alineaba mucho. Bueno, duró un tiempo lesionado también. Pero última pregunta que me están pidiendo, oye, Funas Mori, ¿estás de acuerdo que se haya ido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo digo que sí, porque ya él no le estaba poniendo mucho empeño a lo que era, para la camiseta y todo. Pero yo digo que sí y vamos a ver cómo viene este nuevo jugador. Bueno, ¿de quién esperas más de la escuadra? ¿De qué jugador? Es que también está Ponchito, que también es bueno. ¿Tú le pones la fichita a Ponchito? A Ponchito y a este chavo nuevo que viene. Muy bien, pues muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 12. Oye, ¿quién es tu jugador favorito el día de hoy de Rayados? Berterame. Berterame. ¿Tú sí confías que él pueda llenar el espacio de Funes o no confías? Pues yo diría que sí, sí lo puede llenar. ¿Por qué? Porque actualmente es el que está haciendo algo. No es como que la directiva esté haciendo muchas cosas, sino que es el que actualmente puede hacer algo por el equipo. Y es joven. Todavía le faltan muchos años. Sí. Oye, el día de hoy Rayados va contra Puebla. ¿Cuál sería el marcador? Yo digo que 2-1. ¿2-1, o sea que va a estar cerrado? Sí. ¿Por qué lo ves como que cerrado? ¿Uno que lo vería como que la mejor fácil? ¿Por qué? Pues yo lo vería cerrado porque si el Tano se pone en las pilas, tal vez hasta más goles podría meter. Y espero y ahora sí se ponga en las pilas y que no sea como torneos pasados. ¿Qué esperas de Sergio Canales? Ya última pregunta. Canales. Bueno, actualmente está seleccionado, pero cuando vuelva la verdad no espero mucho. No está haciendo nada, está metiendo de penal y yo lo digo como rayado. Esa fue la mejor declaración que he escuchado en semanas o en meses. Fíjate, vamos a comentar un poquito. Canales, español, el más caro y todos piensan que va a ser El Salvador. Pero hay que ser más centrados aquí, como está diciendo usted. No hay que esperar tanto, ¿verdad? Si hace algo, qué bueno. Y es rayado de corazón, aquí está. Muchas gracias. Hola amiga, ¿cuál es su nombre? Frida. Erika. ¿Ustedes vienen habitualmente aquí al estadio? Ah, yo cada... No tan seguido. Cada tres años. Cada tres. Pues sí, vengo seguido, casi todos los partidos. Ah, sí. Sí. Oye, ¿por qué vienes tan seguido? ¿Te gusta venir al estadio? ¿Qué rollo? ¿Qué nos opinas? ¿La gente casi no viene? Ah, pues sí, sí me gusta mucho, como que me gusta todo lo relacionado con rayados. ¿Qué es la fiesta en el estadio? ¿Qué es lo chido? Pues como que los goles, de que la afición. Oye, ¿y cuando nos elimina no está chido, no? Ay, no, yo lloro. Sí. El de San Luis, ¿cómo te sentiste ese juego? Ay, no, me sentí muy triste, pero pues tampoco... Pues hizo lo que se pudo, tampoco era para... Para... Estar contra rayados. ¿Qué refuerzos necesitaríamos? ¿Tú qué piensas? ¿O ya estamos bien así con los que tenemos? Yo siento que falta... ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué? Ah, pues les morí. Ya lo sacaron. Ay... Lo extrañamos. ¿Lo estás grabando bien? Justo estábamos hablando de eso, ahorita que venimos caminando. ¿No te copias? ¿Estás de acuerdo que se haya ido con el morir? No, yo no. ¿Por qué no? Pues no sé, mucha gente decía que nunca lo valoramos de que en verdad... Bueno, yo sí, pero mucha afición de que... ¿Tú sí lo valoraste? Sí, la verdad, sí. Cuando venga contra Pumas, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando vayamos contra Pumas y él está aquí en el estadio algún día, ¿tú qué vas a hacer? Pues, obviamente preferiría que gane rayados, pero también me gustaría que Funes Moria no te gola. ¿Te vas a aplaudir o no? Sí. 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 Obvio. Bueno, ya. Funes Moria se acabó, ni modo. Ahora, ¿cuál es tu jugador en el que pones más confianza? Ah, yo creo que Berterame. La apoyo, por dos. Bueno, Marcador, ya por último, ya se pueden ir. Marcador, antes de que se vayan. Marcador, hoy vamos contra Puebla, acuérdate. Yo creo... Ay, quiero decir que dos, tres. ¿Dos, tres qué? ¿Rayados dos y fue la tres? No, rayados tres. Ah, bueno. Yo pienso que dos, uno, rayados. ¿Por qué tan cerrada otra vez? Dos personas dijeron dos, uno, ¿por qué? No sé, siento que es un marcador común, entonces pienso que... Ah, nos están diciendo aquí que es el marcador más engañoso, pero dos, uno, ¿no? No, yo pienso que el marcador más engañoso es dos, dos. ¿O en dos, cero? Ajá, también puede ser. Bueno, quedamos campeones. ¿Sí o no? Espero que sí. Sí. Oye, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Esteban. Oye, Esteban, ¿cuál es tu jugador más fuerte de rayados que ves ahorita? ¿Quién confías? ¿En quién confío? A mí se me hace muy bueno Gallardo, se me hace muy bueno Andrada. Para que estén escuchando. Es que Gallardo lo tupieron un poquito por lo de San Luis, ¿sí te acuerdas? Sí, 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 lo han tupido, pero a mí se me hace buen el tipo. ¿No qué? ¿Qué dice usted? ¿No qué? No, Gallardo. Gallardo tiene muy buena forma. Tiene buen fútbol. Buen fútbol, buen, güey. A lo mejor no sabes, pero Rayardo, ahorita Gallardo está un poquito tocado a una rodilla. Tocadón, sí. Creo que hoy no va a jugar, ¿no sabes? ¿Tú qué esperas? Pues yo tampoco no vi mucho, pero bueno, vamos a ver, con que salgan a rajarse. A ver, quiero saber, ¿tú eres abonado o no eres abonado? Soy abonado, sí. Ok. En esta temporada, suponiendo que las cosas van normal, vamos a calificar. No sé en qué lugar, vamos a calificar. Ahora, una vez que estemos en Liguilla, ¿tú qué crees que sean las cosas claves que tiene que ser este equipo para que ahora sí ya...? Mentalidad. Ni le muevas, mentalidad. Este equipo lo único que le falla es la mentalidad. Le faltan jugadores con mentalidad. Ahora, este jugador, el 10, Canales, ¿tú qué esperas de él? Bueno, yo ese, yo le tengo muchas esperanzas. El tema es que, pues, se la vive lesionada. Está complejo así. Al menos, mete los penales, ¿eh? Al menos, exacto. No, y se ve un tipo con mentalidad, pero el tema es que juegue. Este es un jugador como Jonathan Orozco, que son de mentalidad y de hueso colorado. Agarras tu camiseta y no la sueltas. Gracias. Esa es la importante. Muy bien. ¿Marcador para el día de hoy y ya para último? 2-0, esperemos que gane. 2-0. Muy bien, pues, muchas gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Alberto Helao. ¿Y? Aguichito. ¿Cuántos años tiene? Yo 35 y él 3. Ok, ¿cuál es su jugador favorito al día de hoy de la escuadra de Monterrey? Germán Berterame. Oye, fíjate, me gusta ese tema de Berterame. Disculpe que lo... A mí no me gusta que le dejen por una banda. Deberían dar la oportunidad de centro delantero, ¿no crees? Sí, que el que se ha el encargado de meter los goles, la verdad. Cuando se lesionó tenía como unos 4 o 5 goles, ¿no? Sí, iba agarrando buen nivel, pero pues lamentablemente se lesionó y ni modo. Ahora, ¿usted es abonado? Sí. Bueno, ¿vino al partido de San Luis o no? Sí. Quiero saber, usted que sí vino, ¿cuál fue su sensación esa noche cuando los de San Luis empatan al equipo de Reyes? ¿Por qué se da eso? Primeramente, el equipo tiene mucho potencial que yo creo que esté desperdiciado. O sea, es así. Monterrey, yo creo que de local y de visita debe ser un equipo que siempre debe salir a ganar y a golear, por así decirlo. Ahora, nos empatan, por así decirlo, y obviamente es la sensación de que podemos caer eliminados, cosa que así fue. Es una gran decepción, pero obviamente torneo tras torneo estamos aquí. Qué buena respuesta, pero fíjate, a ver, vamos a terminar un poquito, analizar. Esa, el gol de San Luis que fue un contragolpe, te voy a recordar, Berterame fue el jugador que termina en la línea de meta, siendo delantero. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con los demás jugadores? Yo siento que también, o sea, algunos o muchos no sienten lo que es el club, la verdad. Más el error de Gallardo, dejárselo ahí, o sea, hubo muchas cosas que se involucraron, pero... Muchos lo mental no creen. Exacto, exacto. Es lo mental, te meten un gol y no es posible que de local no puedas reaccionar. Oye, ¿tú has jugado fútbol? Sí. Bueno, ¿sabes que el caer sucesivamente fuera de lugar es algo molesto para cualquier equipo? Así es. Bueno, para mí en lo personal sí me molestaba mucho que Funes morí y caía, tras vez, tras vez. Yo sé que tenía muchos goles y es algo, es el histórico. Sí. ¿Cómo te sientes de que ya no están en el equipo Funes? Sí, se deja un vacío, se deja un vacío, digo, en la afición. En lo particular, mi niño fue el primer jugador de Rayaos que él reconoció. Él lo agarró. Él lo agarró de Funes, Funes. Pero con la confianza siempre decimos que los jugadores pasan, estamos con un club, la verdad, con el club de Monterrey. Y esperando que llegue otro goleador. Eso. Oye, ¿qué onda, amigo? ¿Te vi ahí que estabas bien feliz tomándote selfies? ¿Qué onda? ¿Es tu primera vez en el estadio o qué enrolla? Sí, es la primera vez que vengo. Es tu primera vez, aguas. Cuando es tu primera vez y luego ya te vas acostumbrándose. A lo mejor puede ser difícil. Te va gustando, dice. Te va gustando. Dependiendo de lo que pase, ¿verdad? Dependiendo. Sí, ojalá se nos vaya bien hoy. Sí. Oye, ¿sí le vas a rayar o no le vas a rayar o vienes así camuflajeado? Pues mira, Rago, mira, abajo mi... Sí parece como que... Ah, bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, muy bien. ¿Jugador favorito ahorita del plantel? ¿Tienes alguno? No, la verdad, no. ¿Qué esperas el día de hoy? ¿Qué esperas? ¿Fútbol? ¿Esperas embriagarte? ¿Esperas? ¿Qué esperas el día de hoy? Mira, la verdad, espero a buen ambiente, que se ponga chido el partido, que no quede 0-0, que haya goles, que haya ambiente. Y que gane rayados, obviamente. ¿Y algún mensaje para la raza ya nomás, del canal? No, pues que... ¿para tu canal? Sí, no, para la que nos están viendo, sí. Para los rayados, para los tigres. Pues vengan a apoyar a los rayados, está bien chido, está bien lindo el estadio, está mejor que el de Tigres, la verdad. Buena luz. Buena luz, muchas lucecitas, buen ambiente. Hola, ¿cuál es su nombre? Olga Lidia Pérez. Ok, Olga, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ante jornada 1, ¿cuáles son tus sentimientos aquí? A ver. A ver cómo nos va esta temporada. Oye, pero está bonito el ambiente, ¿verdad? Está bonito. Ah, eso sí, eso siempre está padre. Claro. A ver cómo nos va, ¿hasta dónde llega Rayados? Tú dime, el día de hoy, ¿hasta dónde llega? ¿Hoy? O sea, en esta temporada, ¿hasta dónde? Es un pronóstico. Yo digo que va a estar entre los primeros cuatro, ¿cómo? En mi final. No, pero en los cuatro vamos a estar probablemente, pero en la liguilla, ¿hasta dónde llega? En la liguilla, no, debe ser campeón, ya no, no. Bueno, suponiendo que no somos campeones y que llegamos a la final, ¿el Tan Ortiz se debería de quedar o no? No me gusta. No me gusta. ¿Por qué no le gusta el Tan Ortiz? No lo sé, no lo sé, nada más no me gusta. ¿No será porque a lo mejor no le da mucha identidad al equipo? Exacto, como que no se ha identificado con la afición. Yo le voy a decir algo aquí a la gente que nos está viendo. La identidad se logra en esos partidos cruciales, por ejemplo, un clásico, un partido contra América. ¿Y qué nos pasó el torneo pasado? Que perdíamos esos partidos cruciales. Entonces yo creo que un paso para el Tano es ganar esos partidos, ¿no? Ganar el clásico y ganar a la América. Y en la liguilla. Ya a lo mejor si juega bien en el equipo se podría salvar, ¿verdad? Sí. Yo no había pensado en eso, pero se decía. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su entrevista. ¡Fuerte, fuerte, compadre! ¡Tiro de tiro! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Que le hace competencia dice! ¡Vamos a ver! ¡El tiro! Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Mata. Ricardo, ¿usted es abonado? Sí. Ok, porque estamos sondeando cuántos abonados y no... Ah, ok. ¿Esta qué puerta estamos? La puerta 7, ¿verdad? Sí. Pero ahora la pregunta. Lo de Funes Mori, ¿le gustó? ¿Está de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a la hora buena nunca dio la campanada al Bato. Metió muchos golos, pero en partidos que no tenían relevancia. Más que bueno en el 2019, pero de ahí para allá... ¿Usted ha jugado fútbol? Sí. Bueno, sí sabe por el lugar, ¿verdad? ¿Sabe cuántos por el lugar caía este señor, Funes Mori? Eh, bien seguido. Muy seguido. Sí. Para la gente que nos está viendo, chequense primero ese dato, ¿verdad? Porque dicen que era muy bueno y goleador, pues yo me checarían eso. Fíjense, ahora que viene Brandon Vásquez, le gustaría que Vertelame le dé la oportunidad. Hoy todavía no llega Brandon Vásquez. Ajá. ¿Que juega de centro delantero el día de hoy? Eh, Brandon? No, Vertelame. Sí, que juega de centro delantero, Vertelame. Muy bien. Pues a ver que trae ganas el chavo y pues sí tiene juego, pero pues no le dan chance también. Oye, ¿nos va a pasar lo mismo que en San Luis o no? ¿Usted qué piensa? Ya den un nuestro comentario aquí para el canal. ¿Qué opina del equipo en sí? Del equipo, pues ahorita es el mismo equipo. Brandon, el mismo entrenador, Brandon no va a jugar, Corcho tampoco. Entonces, pues a ver si les cambiaron la actitud ahora que vieron que ya se fue Funes Mori y que se pusieron las pilas de que si no jalan, pues hay que cambiarlos. Última pregunta. ¿Sus sentimientos como rayados, cómo se siente el día de hoy? Por nada uno. Ah, pues bien contento. Rayado toda la vida. El club es el club y los jugadores van de pasada, pero pues hay que apoyar al club y mientras esté el jugador y le eche las ganas, siempre con ellos. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Elian Santiago García Zavala. ¿Usted? Orlando García. ¿Qué jugador es tu favorito de rayados? Actualmente Germán Bertramen. 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 Oye, ¿el corcho si lo ves que nos puede dar ahí estabilidad en la media? Pues luego como un Celso Ortiz, un Gargano, más o menos. ¿Tú crees? Un Celso Ortiz. Pero sí nos va a ayudar porque mira, yo apoyaba a Jonathan, a Jonathan y a estos chicos, a chicos que venían de San Luis, ¿cómo se llama? El jugador de contención que viene de cambio, fue el nombre. Bueno, pero no han dado el kilo, ¿eh? A Romo, no le ayudan a Romo casi. No, y creo que en una entrevista el Tano dijo que iba a soltar más a Romo que tocar el área. Oye, Furesmoni, ¿qué opinas? ¿Que se haya ido? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pues para mí no estoy de acuerdo, pero es lo que la directiva quiso y pues ni modo. ¿No estabas de acuerdo? Yo digo que ya he terminado su ciclo. Igual que muchos jugadores como Ponchito, Mesa y otros que andan ahí rondando. Como igual yo a Rojas Aguirre. Esto puede ser algo importante, este chico Maxi Mesa, ¿cuál sería el parámetro para decir, ok, te salga, ¿qué tendría que hacer Maxi Mesa? Es que daba juegos bien y juegos no. O sea, daba unos juegos bien y unos juegos no. Y como que está muy... Oye, ¿hasta dónde llega Rayado? Su última pregunta. ¿Este temporada? A las finales. A las finales. Es todo. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Javier Torres. ¿Y? Walter Sebastián. ¿Cuál es tu jugador favorito de Rayados? Ya no se puede Ponesmore, ya no está. No, Ponesmore ya se fue, hijo. Berterame. Berterame, pues ya nos quedó Berterame. ¿El portero, hijo Andrada? ¿Qué te parece? Bueno. Es bueno. ¿Sí, confía? Oye, ¿usted qué piensa de la línea, por ejemplo, de la media de Rayados? Que va a estar Romo y este chico nuevo, Corcho. Ajá. Y bueno, vamos con el tema de Maximeza. ¿Usted específicamente qué piensa de este jugador? Maximeza, pues creo que está en su momento y creo que tiene que demostrar que ya tuvo muchas oportunidades y este torneo debe de consolidarse. Yo creo que es la última oportunidad que él puede tener para consolidarse. ¿Qué significa consolidarse? Consolidarse es este, es pesar más en el equipo, es pesar en los momentos importantes, en los clásicos, en las liguillas, en las finales, claro. En los partidos importantes. ¿Y no opinaría usted de eso también del Tano Ortiz? Claro. Que hay que ganar esos partidos. Sí, sí. Pues más que nada también, o sea, todo el equipo, o sea, no solo ellos. Yo creo que todo el equipo está armado ya de muchos años para trascender. Y creo que les ha faltado esa parte, ¿no? La parte final, porque en la liga juegan bien. En la liga juegan bien, pero en la liguilla aflojan el paso. Vamos al tema de liguilla. Por ejemplo, San Luis. ¿Quién tuvo más culpa, el entrenador en sí o los jugadores? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que todos, o sea, todos, todos, desde hasta como equipo, hasta creo que también la afición, ¿no? Hasta cierto punto que... ¿Por qué la afición? Porque siento como que ya la afición es algo pesimista, o sea, ya, ya... Bueno, ya se contagió todo desde el equipo a la parte de la afición que, este... El pesimismo, ¿no? Vaya, de que ya se entra a liguilla y ya, este... Y no se esperan cosas buenas, vaya. Oye, hace tiempo que yo no entro aquí al BVA, este... ¿Cuánta gente piensas que va a venir el día de hoy? ¿Cuánto les tiran? Ah, pues yo pienso que... ¿35 por ahí? Sí, a lo mejor unos 35, 40, pero sí, sí, este, para el lleno, sí, no creo, no creo yo que se llene, porque... Pues la afición no se siente como que contenta con el equipo. Oye, ¿este chico, Brandon Vásquez, cuántos goles crees que haga, más o menos? Pues yo creo que, pues no sé mucho de él, este... Pero creo que es una apuesta, creo que es una apuesta. A mí me hubiera gustado que hubieran traído otro centro de latero, ¿no? Si dejan ir a Funes Mori, pues es porque debieron de traer algo mejor y no creo yo que sea el caso de él. Creo que es como una apuesta, o sea, puede ser que funcione, pero es una apuesta en sí, no es este... No está consolidado, vaya. No es un jugador consolidado todavía. Muy bien, pues muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes el día de hoy, jornada uno? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Estivali. Ok. ¿Ustedes tienen abono o compraron el boleto nomás el día de hoy? No, rentarán abonos. Ok. ¿La temporada pasada ya están viniendo? Sí, siempre. Ok. ¿Cuál es tu sentimiento ahora que venimos de ser eliminados en cuartos? Chinga. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas? No, pues otra vez, este... Aquí estamos otra vez. La ilusión de ver otra vez al equipo. ¿Cuál es tu jugador que más le pones así como que la fichita de que este es el bueno? Ay, pues que acaba de ir Funes, pero bueno. ¿A ti no te gustó que se haya ido? No. ¿Por qué? Porque pues era un jugador bueno. Oye, pero no pasa nada y tienen a este Chico Brandon, Canales, Jordi Cortizo, Berterame. Jordi. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Marcador para el día de hoy? 2-0. ¿2-0? Sí. ¿Quién es tu favorito de él? ¿Quién es tu jugador favorito? Roblox. ¿Quién dijo? Roblox. Roblox. Roblox no juega, Roblox no juega, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Qué onda? No me preguntes por los refuerzos, por favor. Oye, oye, las lesiones, al día de hoy, tengo entendido que no viene Brandon, El Corcho, Canales, a lo mejor no juega. Hay varios que no van a jugar. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué se da esto constantemente? Pues... Los otros, ¿por qué dan nuevos? ¿Pero los demás? O sea, ¿tú piensas que este torneo nos va a ir mejor? Ya no nos puede ir tan mal. Esperamos que sí, se renueva la ilusión. Siempre positivos con el Monterrey de que esta temporada va a ser la buena y vamos a ser campeones. Siempre positivos con el equipo. ¿Y tú eres abonado? Sí. ¿Viniste al de San Luis o no? Al de San Luis no, no asistí. ¿Cómo se pudo haber evitado esa catástrofe? Híjole. Es algo que no me explico porque un club con esa plantilla y con ese presupuesto no puede ser posible que no se nos den los resultados. Ahora, estos jugadores, la defensa es la misma. ¿Tú confías en esta línea de defensas? Lo que es Medina, Gallardo, Vegas, Moreno y el Chico del Toro. ¿Tú confías en esta línea? ¿Sí nos puede dar para el campeonato o para la semifinal? Confío en que sí. No te digo el día de hoy contra Puebla porque eso es de que a huevo. Te estoy diciendo el campeonato. ¿Sí? ¿Vamos confiados con el equipo? Claro que sí. Sí se va a armar. Dos preguntas últimas. ¿Jugador favorito para el día de hoy y marcador? ¿Jugador favorito para el día de hoy? Tecatito. Y vamos a quedar 3-1. A ver, oiga, ¿sí juega el Tecatito o no? Ustedes saben. El Tecatito es lo mejor no juega, eh. De seguro. Canales, un golecito de Canales. También Canales a lo mejor no juega. ¿Por qué? No juega Canales tampoco. Ahí está. Bueno, dime otro, es lo que te estoy diciendo. ¿Jugador para el partido de hoy? Cortizo, Berterame, Ponchito. Ponchito. Suena bien. Ya van dos de Ponchito, ¿sí cuál dice? Berterame. Berterame, ¿qué estás diciendo? Bueno, ya no necesitamos tiempo. ¿Cuál le va a ser? Hoy se gana.